Estamos recorriendo la zona sur de Resistencia. En este caso, Equipo Hábitat Desagüe está desarrollando un trabajo integral en la zona que tiene que ver con continuar los aspectos fundamentales del trabajo que se ha desarrollado durante todo el año. Se ha atendido ya 80 barrios en lo que va del año. Primero se hace el saneamiento integral y luego del saneamiento integral se traslada a otro barrio. Esto es fundamental porque a veces no es únicamente limpiar un poco los desagües, cortar el pasto, sino profundizar el sistema de cotas de tal manera que la pendiente sea respetada, el agua pueda escurrir. Gracias a la presidencia del Consejo, al Grupo Hábitat, se mejoró las calles, ripios, iluminación, desagüe. Y en este caso, lo que se está haciendo ahora, bueno, también se limpió Larazá en dos oportunidades. También que es importante porque pasa por Villa Luz Uriaga eso y se limpió. Pero limpió las comisiones con el Grupo Hábitat. Estamos operando con nueve equipos consecutivos del área de desagüe. Tres retroexcavadoras, cuatro camiones, una batea y una bocap. Intentando dinamizar y refuncionalizar el sistema de circulación de líquidos que tiene que ver específicamente con tratar de mejorar las posibilidades del saneamiento hídrico de la zona. Específicamente vamos a trabajar hoy en el primer día sobre 1.400 metros que tiene que ver aproximadamente con cuatro manzanas enteras. Y el equipo se va a mover de acá cuando estas cuatro manzanas queden en condiciones de no tener problemas al momento de lluvias. Bueno, tenemos un balance más que positivo. Llevamos saneado más de 126.000, casi 127.000 metros lineales de desagües pluviales. Llevamos colocado más de 3.000 tubos de hormigón en distintos puntos de la ciudad, casi 1.500 losetas de hormigón. Esto permite que las alcantarillas nuevas o el recambio de tubos de alcantarillas rotas permitan el escurrimiento del agua. Y el equipo de hábitat desagües ha aportado muchísimo en todos los frentes de trabajo a la tarea necesaria para la ciudad de resistencia. Es muy importante resaltar que en este sentido se ha bregado también para que los desagües tengan un mantenimiento permanente porque al articular con las comisiones vecinales podemos, una vez realizado el saneamiento integral, seguir trabajando en lo que hace al mantenimiento del sistema hídrico de cada barro.